Todavía falta un euro y media para que empiece el chupinazo y por ahora vamos a ver qué se está cociendo por aquí. La gente está loca, está bebiendo muchísimo y aquí todo el mundo habla inglés. ¿Te gusta mucho? ¡Moder! ¡Olé! 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 Hola, hola. ¿De dónde estás? ¡Astralia! No, de Aragón. ¿Y qué tal os estáis pasando bien por ahora? ¡Es putísima madre! ¡Lolo! 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 Esta es nuestra pequeña guarimba de Venezuela para llevar una protesta pacífica para denunciar la realidad de Venezuela. Estamos de fiesta porque también compartimos la fiesta, pero queremos que la gente sepa lo que pasa en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿De dónde eres? De Santander. ¿Y por qué vienes ahora? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? De Miami, en realidad de Montreal. ¡Hola! ¿Me han dicho que has sido Guiri del año? Sí, sí. ¿El año pasado? No, 2011. ¿Y qué se siente? Me siento muy bien hoy. ¿Sí? Muy bien. ¿Y siendo Guiri del año es lo mejor? Bueno, Guiri del año, sí, es una fuerza, es algo increíble. Pero estar aquí es mejor. ¿Sí? Siempre, siempre. Porque lleváis aquí viniendo mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Se sexto año para mí. Se sexto año. Tercero para él. Ah, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Eres fotógrafo? Casi. ¿Casi fotógrafo? No soy profesional, pero lo hago y sí. ¿Y has venido aquí a fotografiar la fiesta? Claro, es una... Una locura. Una locura, sí. Una experiencia que no puedes... Una locura total. Total. Eso, que vas muy limpio para ser... O sea, digo... ¿No? Hay una que... Claro, claro. Voy limpio, voy limpio, voy limpio. ¿Te has metido ahí al... ¿Dónde está la movida? En el centro. Embarcado sin querer la pelota del balcón. Pero bueno, está bien, está bien. En el centro, en el centro. De Sevilla. De Sevilla. ¿Y qué tal es la primera vez que vienes? La primera vez que vengo. Sí. Cuando... Cuando termine de trabajar puedes venirte para allá. Ah, vale. Perfecto, ¿no? Vale, nos vemos. Te invito a bajar a Sangría. Muy bien.